Justamente hoy hemos levantado el cuarto intermedio de la comisión, digamos, que de la semana pasada teníamos hasta el día de la fecha. La idea era esperar unos días para que cada bloque, cada concejal, traiga su idea, su propuesta, ¿no es cierto? En el Frente Cívico hemos elevado una propuesta de la comisión, de hecho es la propuesta que creemos más conveniente en este momento, ¿no es cierto? Con el contexto tan difícil en materia económica. La propuesta nuestra era aumentar dos pesos el boleto urbano, ¿no es cierto? Que sería alrededor de un 10%. Teniendo en cuenta que desde enero hasta la fecha es el aumento que han tenido ellos en el combustible, ¿no es cierto? Y los lubricantes. La verdad que nosotros también esperábamos otras propuestas de los demás bloques para charlar, para ver e intercambiar una idea, y bueno, esto no ha sido así. Así que la única propuesta que ha quedado firme es la nuestra, que ha tenido el despacho de la comisión. Así que bueno, lamentablemente nosotros creemos que esta es una medida que tenemos que tomar, es a consecuencia de las medidas económicas que toma el gobierno de la nación. Creo que la quita de los subsidios al combustible, a las tarifas, ¿no es cierto? Han golpeado de manera muy fuerte en este sector, así que nos obliga a tomar esta medida. También creemos que es paliativo, veremos también con los sectores del transporte, con los empresarios y con los sectores de los choferes, que nos gusta a seguir trabajando para ver de qué manera podemos seguir buscando consensos para ir mejorando día a día el transporte público. Era el tema tarifas, ¿el único punto que se había debatido con los empresarios o pedían algún otro tipo de compensación? Lo que pasa es que ellos nos plantearon el pedido de un subsidio o alguna compensación. Nosotros hemos sido claros, por lo menos desde el bloque del Frente Cívico, nosotros hoy en día tenemos un ejercicio, un presupuesto que ha sido aprobado, por lo tanto no creemos conveniente modificarlo, y más aún teniendo en cuenta que nosotros creemos que esta es una potestad de la Nación. Aparte es muy clara la falta de federalismo que existe hoy en día, si vos me dijeras que todas las provincias han dejado de percibir, uno puede entender. Ahora, habiendo provincias de Buenos Aires y capital federal que todavía perciben el subsidio, yo creo que es algo desleal que le hace el presidente Macri a las provincias. Entonces, hablo de la nuestra y de nuestra ciudad capital en este caso. Así que te repito, nosotros plantear un subsidio sería irresponsable por parte nuestra, aparte te vuelvo a decir lo mismo, hay un presupuesto en ejercicio que el intendente lo está cumpliendo, así que nosotros no vamos a cambiarlo de ninguna manera o de ninguna forma este presupuesto actual.